Y vea que siempre no, que siempre no, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio positivo a COVID-19. Aquí le compartimos cuando él mismo publicó en su cuenta que había dado positivo. Ahora resulta que no. En un comunicado se informa que tras 15 días de aislamiento, este directivo resultó negativo a la prueba de COVID-19. Tras 15 días de aislamiento, dice el comunicado, pues resultó que arrojó negativo a la prueba de COVID-19 y ahora regresará a sus actividades el día de hoy. Bueno, pues usted recuerda que ahí publicó en su cuenta que había dado positivo. Incluso después salieron otros directivos que también habían dado positivo y ahora resulta que no. No nos explica qué pasó, nomás dice en este comunicado que tras 15 días de aislamiento, pues resulta que siempre no. Así es que va de vuelta a trabajar, a coordinar toda esta situación que se está viviendo en todo el país con el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!